¿Cuál es el proyecto para la juventud? Estos varios espacios que va a haber en distintos horarios, va a haber un espacio para el vecino que se puede expresar en sus necesidades, tanto para criticar como para aplaudir. O sea que es abierta la necesidad del barrio. Una de las metas es estar cerca del vecino, que el vecino puede expresarse a través de la radio. Bueno, en ese sentido yo estoy trabajando como el líder apoderado de un grupo de cambio rural, que es el grupo de horticultores. También está el cambio rural de los porcinos, que van a arrimarse también a contar sus experiencias, a contar sus cosas en la radio. No solo eso, desde la radio y apoyándolo a través de cosas, se empezaron a hacer ferias, presentar los productos que producen regionales y pequeños productores, que no tienen llegada a otro lado, que no tienen otra voz nada más que a través de estas radios y estos programas. El campo de unos pocos y los pequeños productores, que es el verdadero campo, el que produce, que pone el lomo, que tiene que venir a poner la voz en la radio. Y mostrar sus productos de muy buena calidad, que se está produciendo en la zona, son productos de muy buena calidad. Nosotros a través de lo que venimos escuchando y son así entre vecinos y conversaciones, tienen tanto estusiasmo como nosotros. Porque es nuevo, es algo nuevo tanto para ellos como para nosotros, algo nuevo, una experiencia nueva, tener voz, poder decir algo, juntarnos para proyectar algo. O sea, es algo nuevo tanto para ellos como para nosotros y hay muchas expectativas. Espero que esté un grupo de, como te dije, de cambio rural y los pequeños productores con un programa en la radio, con jóvenes trabajando también, con bandas locales, como decía así la compañera, con... O sea, las expectativas son muchas y esperemos que lograrlo aquí al 10.000 y 10.000 con el apoyo de la gente, llegando a la gente. Totalmente agradecido y este proyecto nacional y popular nos ha dado la posibilidad de tener hoy lo que soñamos durante 40 años, tener algo en el barrio y para proyectarlo hacia la ciudad y a los pueblos vecinos. Realmente llegar a todos, que no lo pudimos lograr nunca, hoy es una realidad.